Hola que tal amigos de Electroshock, hoy les voy a enseñar un pequeño truco para que ustedes sepan si su pulsador está trabajando de la manera correcta para eso necesitamos un desarmador y pues nuestro equipo Electroshock vamos a usar en esta ocasión un pulsador solar de 40 kilómetros, pero esta prueba la pueden hacer con cualquier equipo acérquense por favor, vamos a encender nuestro equipo, para esto obviamente tenemos que tener desconectado nuestro cerco del pulsador así como las tierras con este desarmador o un desarmador como este vamos a pegarlo en la corriente y acercarlo lentamente a la tierra hasta que veamos que la corriente brinque una vez que veamos que la corriente está brincando a una distancia considerable tal como se ve aquí en el video nos estaremos dando cuenta que el equipo está funcionando correctamente, también el sonido que haga nos indicará que está pulsando con potencia porque es importante que hagamos esta prueba, bueno porque a veces puede suceder que veamos que nuestro equipo no esté trabajando de la manera correcta o eso pensemos al menos, bueno esta prueba nos va a dejar ver si el que está fallando es el equipo o realmente hay un problema en nuestro cerco puede ser que no tenga su fin de tierra o puede ser que esté aterrizado, así que aquí les dejo esta prueba para que la hagan con sus equipos y vean si están trabajando de la manera correcta, si tienen un probador de corriente pues esta prueba no es necesaria así que ahí les dejo este truco y nos vemos en el próximo video, hasta luego